Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Está bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Berta. Berta. From Spain. From Spain. Barcelona. Ok. Yo, ¿cuántos años? Ah, shit. ¿Llevas haciendo? Ok. ¿Cuántos años llevas haciendo finger work? Desde 2009, creo. 2009, 2010. ¿En español, por favor? Desde 2009, 2010, más o menos. Segunda top, por favor. Ok. Última, última pregunta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué haces aquí? Voy a ir al Fast Fingers en Black River City. Ah, ok. Good luck. What's good luck in Spanish? Buona suerte. Buona suerte. 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 That was so crazy. Come on, Sho and Bobby. kilograms, проц. Esténis.